A ver si no nos defrauda, ya verá cómo no. Es la promesa del presidente de la Comunidad a los regantes. Dice López Mirás que en Madrid tienen que saberlo. No vamos a permitir que nos dejen sin agua. Sin agua esta región no tiene futuro y con agua esta región tiene mucho, mucho, mucho que decir en España. Ya hay una expedición al Ministerio el próximo día 24. Estaremos cantándoles las vergüenzas allí en la puerta de nuevos ministerios de 24. Y así reclamar el agua para el Levante que garantiza el trasvase Tajo Segura. Una infraestructura que en lugar de consolidarse hoy se ve amenazada, según los regantes, por las intenciones del Ministerio de Transición Ecológica. Que se conciencien todos los políticos de que no hace falta agua, que el agua es de España y de los españoles. La ministra que nos dé agua, para aquí, para Salgonera, Murcia, Almería. Y no podemos estar dependiendo de si sí o si no y no tener una estabilidad. Entonces, claro, hacemos plantaciones que las plantaciones necesitan una cantidad de agua y al año que viene no se puede recortar a la mitad y decirnos la sustituimos por desaladoras con las costes que eso tiene. Si se cambian las reglas de explotación y llega menos agua, ellos lo tienen claro. Los tractores que recorrieron buena parte de la región solo van a cosechar incertidumbre, ruina. Sin agua en el levante solo habrá desierto y paro. Además, no serán los únicos afectados. En sus hogares también verán subir la factura por el agua que consumen.